Lleven luz en su camino y que Dios lo reciba en su santa gloria. Y a toda esa gente que sigue preguntando que si el COVID-19 es cierto, pues miren gente, miren cabrones, las iglesias y los bares están cerrados. Así que cuando el cielo y el infierno están de acuerdos, entonces entiendan que el pinche problema está cabrón. Cuídense, protéjanse, pónganse tapabocas si tienen que salir. De verdad no es un juego, protéjanse.